It's hard to breathe, but that's alright, hush ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compadicto Salas Pinball Amigos venimos a apostar esta vez 450 baros Vamos a ver cómo nos va Y ya saben amigos, dejen su like Pues vamos a ver amigos Nos dio la 2 y la 16 Esta vez vamos a venir, ay cabrón Hacer apuestas por 5 amigos Vamos a ver cómo nos va Nos dio 3 números Están bien separadas, pero pues vamos a ver de qué nos hacen paro ¿No? Mandamos los primeros saludos Un saludo a Yelín y Josef A Honkey Tragamonedas Eber Valle A Álvaro Gómez Marvin Reyes A Yair Alejandro A Tut Sots Y a Jonathan Hernández Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si eres nuevo del canal Por favor suscríbete y active la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique cuando suba nuevo video Ya que mínimo aquí subimos un video diario amigos Y pues la neta, la neta Aquí está garantizado que te vas a divertir amigos Pues vamos a darle porque si no se nos hace tarde De hecho ahora venimos a grabar Ya son las ¿Qué son? Las 9 y media creo De la noche A huevo Vamos a ver Está presentando el primer premio A la madre No pues no la neta Por un Por un Estados Unidos No se lo compro Vámonos con otro jueguito También si tienen compas Conocidos Tíos Tías Que les gusta ver Como juegan en máquinas pinball Invítalo a este hermoso canal Para que cada vez seamos más amigos Y traigamos más contenido Cámara Vamos a ver Cámara Ya dio 4 banderitas Creo que cuando empezamos Daba 3 A la bestia ¿Hasta dónde se fue? Ni pedo Uh Bonita Que bonita Entraron esas dos de la orilla A huevo amigos Estamos prendiendo el pinche bonus Vamos a ver amigos Nos sobran 4 pelotitas Ojalá y caiga amigos Buenísima No mames La neta Hasta le doy un beso amigos Chiquita No mames Pinche 5 ¿Cómo se regresó? Para la siguiente Chinga tu madre 11 Es que huevo Tiene que bajar por aquí amigos Vamos a ver Ahí está chiquita No mames No mames Pinche 13 Hasta acá No te pases de verde No mames No mames Que pedo Ay no mames No mames Se salió amigos Ya estaba la culera No mames Que mamada La neta Se pasó de lanz Ya lo iba a festejar amigos No mames Va de nuevo amigos Vamos a ver No mames Perro 10 No mames Ya estaba Te pasaste de lanz Gracias a la neta Pues cámara amigos Vamos a seguirle dando Ya ni modo De andarnos quejando Pues ya ni pedo Se fue amigos Pero ustedes lo vieron Entró y se salió la culera Nos dio el número 7 y 8 No mames Ya me estaba saboreando eso Porque estaba en 6 mil El bonus amigos Eran 3 mil créditos Creo No mames Eran 1500 bolas No mames Que mamada Y ahora ya no nos dio nada Puro pinche chile amigos Cámara Vamos a ver si hacemos algo Con esos números Está buena Está buena S9 Está bien chiquita A la bestia Que haces hasta allá Esa 14 Si te la perdonaba Vamos a ver La 5 y la 6 Para poder armar Ahí algo chido A huevo Vamos a ver Por la 5 amigos Y la 11 después No mames Ojalá y si la neta No mames Ya estaba esa pinche 11 La bestia Hasta la 12 No a mi me interesa Que entre la 6 La neta Chinga tu madre Se largó hasta allá No mames No te pases de lance Ya son varias culera 4 patadas Te voy a meter la neta Pierro Vámonos por 10 amigos Ya son 2 Ya son 2 Culera 2 pinches premios Que no me deja sacar Y estaban chidos Y estaban chidos los números Bien chidos la neta A ver si ahorita Afloja uno de esos premios Chidos y gordos Ya con eso Que chille amigos Uh chiquita No mames No mames Está exquisito este pinche bonus Amigos O si no por lo menos Ese pinche Bueno 15 o 16 Vamos a darle al otro lado Chinga tu madre 7 Pero después Ah y ahora si Ya se fue a meter ahí Ese pinche 12 Ahí estaría Perroncísimo 12 chiquita Para que me la dejes A la 14 No mames Nos las va a dejar Hasta abajo amigos No ya se metió Ese pinche 9 Bueno está bien Porque ya aseguramos ahí No mames Con que te metieras El 12 Estaba a estar chulísimo No mames Perro 8 No pues ya valió madre La neta ya no se la voy a comprar Amigos Es que es por 10 amigos No está bien pelada La neta Así si me da mucha tentación Como para ganarle Comprando extras Lo bueno es que está chingoncísima Esta palanca Eso es lo chido amigos Puro chile Cámara vamos a ver Que podemos hacer con eso Ay no mames Que mamada ya estaba Ese pinche bonus Estaba exquisito Miren Imagínense amigos Si hubiera quedado aquí Estuviéramos prendiéndola ya Nah ya se fue a la 10 Ya se embarró La neta Vámonos con otro Vámonos con otro rápidamente Amigos Y que suene Van a sonar mis cachetes Como decía Un compa Un suscriptor ahí De los putazos que le meto Me van a meter A ver mis madrazos Y eso si amigos Una vez si ya me iban a dar De la madre La neta No mames chiquita No pinche 8 No mames Imagínense Hubiéramos metido la 5 Y ya estuviéramos Prendiéndola acá Hija de su pinche madre Justo así amigos Está pelada Porque están hasta abajo Amigos Pero vamos a ver A lo mejor Hija de tu pinche madre No ya ni a putazos Nacemos Vámonos con otro amigos Pues ya bajamos La bolada también La neta La neta Pues ya necesitamos sumar Porque la neta Nos está chingando Y hasta me fui Comprar una pinche torta Y un refresco Para que Me quede aquí Un buen pinche rato Porque la neta Me le voy a pegar Como becerro amigos Chiquita Eso es todo Buenísima Vamos a ver Que le podemos hacer A esta chiquita Vamos a sacar También esa Inglaterra Sí Todavía la podemos sacar Amigos Una vez que se meta Ese pinche Estados Unidos Me va a valer fierro Cámara No mames Que todavía la nueve Saco Se jaloneó Se jaloneó De la tres Iba a ser juego Perfecto amigos Cámara No mames Está la quince Pero bueno amigos Por lo menos Ese pinche premio La neta Estaba jugando Con nuestros sentimientos Yo creo que Ya nada más Le voy a dar Otro ratito amigos Y vámonos Porque si no Como que veo Que se apretó Después de ver Ese bonus Como le hizo No, no, no La neta Casi me aguito Saco A tres banderas amigos Y nada más Le ganamos Un premio chiquito Puro chile Nos va Nos va a dar Para llevar Y no traje Topper amigos Uy Es a doce Chinga tu madre No mames Todos los de abajo No mames Que pedo Vámonos con otro jueguito Vámonos con otro jueguito No mames Ahora no nos dio Propa ni agua Hasta la once No mames Ay chiquita No mames No, si ya se ve Que está a estar Bien pinche culera No mames Que mamada La neta Se la voy a comprar Chinga de su madre Ah no mames No mames Que haces hasta acá Pero chiquita No mames No votó la doce Y anda Vota y vota Cada rato Va de nuevo No mames Chinga su madre Vamos a darle otro juego Pues cámara Porque si no Se nos va a hacer Un poco más tarde Amigos Uy Nos va a prender dobles Amigos Chinga Además Está hasta abajo Oh Ese pinche uno Está exquisito No mames Igual la quince Ah hija De tu pinche madre Y ahora si se mete La pinche uno Pues vamos a ver amigos Está acá en la pinche diagonal Ojalá entre este pinche uno Y este perro seis Chinga tu madre once La neta No pinche cinco No la neta No quiero que me prendas En Estados Unidos Yo voy por lo grande Chinga tu madre No planeta Yo si le voy a comprar Una ya con que haya caído Ese pinche Estados Unidos No mames No mames No botó acá La pinche dieciséis No mames Que pedo Se vino hasta la pinche quince Quince trece Cabro Bueno amigos Yo hasta aquí voy a dejar el video La neta está bien rejega Esta pinche máquina Nos vemos hasta el siguiente video amigos Vámonos Mejor pensándolo bien Sí Vámonos amigos Y bueno amigos Para que vean que la máquina de cinco barotes Les muestro las monedas Bueno amigos Como pueden ver Máquinas de cinco barotes Y bueno Yo me despido Nos vemos hasta el siguiente video